De lunes a viernes, a partir de las 3, ingresa un mundo mágico de increíbles aventuras, entretenidas enseñanzas y mucha diversión. A las 3 de la tarde, unos simpáticos personajes viajan a través del tiempo, reviviendo los más bellos pasajes de la historia cristiana. La casa voladora y el super libro. A las 4 de la tarde, pégate a la onda a CHIP, con el único programa hecho por niños y sólo para niños, CLIP CHIP. De lunes a viernes, juega y diviértete con nosotros, desde las 2 de la tarde con el mejor bloque infantil. Sí, también es un robot, un robot de triángulo. ¡Ah, qué hermoso! Entiendo, no, Po. Hoy quieres jugar con robots. ¿No? Ah. Triángulo, triángulo, y aquí, cuadrado, cuadrado. ¡Ah! Lo que quieres es que juguemos con cuadrados y triángulos. Perdón, me equivoqué. Concurso de geometría. Cacu, 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 cuitu, ga hachimaru yo. Tottemo kushigina, cacu, cacu, cuitu. Si cacu, 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 cuitu ga hachimaru yo. Muy bien, Gonta. Empecemos con las preguntas. En primer lugar, este cuadrado, lo doblamos así por la mitad. Ah, y luego hay otro cuadrado. Sí, trazado con líneas. Eso lo cortamos. Ah, y entonces, ¿qué es lo que sale? Esa es la pregunta. Ah, qué fácil, otro cuadrado. Eso dice Gonta. Sí, es demasiado fácil. Eso está muy claro. Ya está. ¿Será correcto? ¡Tarán! ¡Ah! ¡Correcto! ¡Exacto! Es un cuadrado. Sí, era demasiado fácil. Bien. Y ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. Otra vez este cuadrado, pero... ¿Ahora? Lo doblamos así en diagonal. Por la mitad. Y así formamos un triángulo. Ajá. Allí están las líneas. Y esto lo cortamos. Ay, ¿entonces qué saldrá después de cortarlo? ¿Qué saldrá Gonta? ¿Un triángulo? Sí, eso pienso yo también. ¿Vean qué sale por aquí? Esto es un triángulo. ¡Claro! ¡Un triángulo! Veamos qué salió. ¡Ah! ¡Un triángulo! ¡Acertaste, Gonta! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, Lopo? ¡Increíble! ¡Es un cuadrado! ¡Claro! ¡Me olvidé de que estaba doblado! ¡Ay, qué mala memoria! ¡Perdón! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Ah, una flor! ¡Una flor preciosa! ¿Y dónde están los pétalos? ¿Qué? ¿La vas a hacer florecer? ¡Abajos de ángulos de papel se van pegando así! ¿Qué? ¡Abajos de ángulos de papel se van pegando así! ¡Aaah! 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 ¡Qué bella flor de pétalos triangulares! ¡Ah, hay muchas! ¡Qué preciosas! Todas tienen los pétalos triangulares ¡Ah, de verdad! ¡Son muy hermosas! ¿Eh? ¿Una mariposa triangular? ¡Ah! ¡Qué hermosas flores de pétalos triangulares! ¡Hola! ¡De verdad! ¡Son muy bellas! ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Ah! ¿Qué será lo que viene? ¡Ah, sí! ¿Un cuadrado de papel? ¿Ah? Lo cortamos ahora en diagonal Luego... ¡Ah! ¡Se convierte en un triángulo! ¡Sí! ¡Eso es! Y después, otra vez cortamos lo que quedó por la mitad y... ¡Ah! ¡Otro triángulo! ¡Volvimos a cortar lo que quedó! ¡Y otro triángulo! ¡Y van saliendo triángulos! ¡Cada vez más y más triángulos! ¡Más y más pequeños! Otra vez Un triángulo Pero en resumen, ¿para qué será eso? Otra vez corta Y otra, y otra Triángulos cada vez más pequeños Pues corte como los cortes siempre son triángulos ¡Mira, mira! Triángulos y más triángulos ¿Qué hará con ellos? ¿Eh? ¡Oh, claro! ¡Estos son caracoles! ¡Oh! ¡Qué caracol tan pequeño! ¡Son preciosos! ¿Para qué habrá aquí tantos caracoles? ¿Para qué? ¡Visiten el zoológico! ¡Ah, claro! ¡Esto es un desfile para que la gente vaya al zoológico! ¡Ay, cómo será ese zoológico! ¡Veamos! ¡Tarán, tarán! ¡Jardín zoológico geométrico! ¡Ah, qué divertido! ¿Eh? ¡Pero no está más que la valla, zorro y foca! ¡Pero no, Po! ¿Dónde están los animales? ¡Esto es un zoológico, ¿no? ¿Eh? ¿Ahora los vas a sacar para nosotros? ¡No, Po! ¡Dobutsu tachi! ¡Dete, oide! ¡Hacrrete, naide! ¡Dete, oide! ¡Oya, oya, nandalo! ¡Dete, kuruzo! ¡Hola, hola! ¡Dete, kita! ¡Konni-chivan! Unas orejas triangulares y una cara triangular Unos ojos triangulares Y luego... ¡Ah! Todos son triángulos ¡Hola, señor zorro! Y no contesta ¡Ah, ya contestó! Y ahora, la boca Un triángulo muy grande Y luego, otro más pequeño ¡Oh! Hasta el bigote es hecho con triángulos ¡Oh! Y luego, la cola y... ¡Ajá! ¡Hola, Doña Foca! ¡Oh! ¡Hola! ¡Perfecto! Aquí estaban los animales Pasen por aquí ¡De verdad! Hay muchos animales hechos con triángulos ¡Qué divertido! Este rojo con tantos picos, picos triangulares ¿Qué será? ¡Ah! Un cocodrilo ¡Hola, señor cocodrilo! ¡Oh! Y este también está hecho con triángulos, ¿eh? ¡Una jirafa! ¿Cómo se pueden hacer tantos animales con triángulos? ¡Eh! ¡Un elefante de triángulos! Y a propósito, Nopo No hacemos hoy cosas con triángulos y cuadrados No hay animales hechos con cuadrados en el jardín geométrico ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Un elefante de cuadrados! ¡Hasta los ojos son cuadrados! ¡Qué bien! ¡Qué contento está! Y ahora, en un papel cuadrado Esto hacia arriba en diagonal Y obtenemos este triángulo Así ¡Ah! Este dibujo, ¿qué será? ¡Tiene muchos! Y se colocan... A ver... Así Así ¡Ah! Y aparece este dibujo Sí, este se pone así Y este así ¡Ah! ¡Parece un pez! ¡Tiene la forma de un pez! ¡Ah! ¡Gonta! Unos enormes papeles cuadrados Son iguales que los de antes Cuadrados con un triángulo en diagonal de otro color Esto se gira así Sí, así Sí, al revés El color de rosa hacia adentro Está bien Formó un cuadrado rosa en el centro ¿Y después? ¿Qué? ¿Allí? ¿Cuál? ¡Ah! ¡Este! Este es como el otro Pero hay muchos, ¿eh? ¿Qué pasa? Se cambian ellos solos Giran y giran Espera, espera ¿Qué pasó? Otra vez se cambió Ese está mal Se cambió Oh Y todavía cambian una vez más Poco a poco van cambiando Oh, el de abajo giró demasiado Eso es ¡Bravo! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Qué maravilla! Otra vez cambian ¡Ah! Giran los de abajo también Allí un poco más ¡Bravo! Van cambiando poco a poco ¡Maravilloso! Y ahora Gonta también quiere intentarlo ¡Ánimo! Mientras tanto el panel del fondo va cambiando ¡Oh! A ver ¿Podrá hacerlo bien? Y el panel sigue moviéndose Y sigue y sigue En tanto Gonta y No Po Están formando otros dibujos ¡Ay, carán! Parece que formarán un dibujo muy interesante Y con esto amigos Ya vieron como hoy Jugamos con cuadrados y triángulos Haciendo muchas cosas Ha sido muy divertido Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!